Ubicado en una de las arterias más populares de la ciudad Monumento Nacional, justo en el primer tramo del Paseo Vallamés, el restaurante La Filarmónica es una de las 16 instalaciones del grupo estrotelero Palmares Granma que reanima sus servicios tras la pandemia. Un ambiente que cautiva por la historia y la arquitectura del lugar, son atractivos que lo distinguen. Para este fin de año contamos con elaboraciones a base de cerdo y carnes de red. Hay la cerveza nacional que tanto gusta, la cerveza cristal, siempre acompañada con el servicio. Se ha potenciado la coctelería. Hoy tenemos varios tipos de cocteles a base de licores y a base de rones Habana Club y otros rones nacionales. Luego del inicio de las operaciones turísticas en esta región del Oriente Cubano, el mercado nacional se posiciona como principal cliente de la sucursal Granmense. Entre las características para el servicio en la actual etapa, sobresale el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Turismo. Para Palmares Granma ha sido todo un reto adaptarse a la nueva normalidad, pero es un reto que puedo decir que está bastante cumplido. Hoy por hoy todas las unidades de Palmares cuentan con estrictas medidas para cumplir con los protocolos. Están los pasos podálicos creados, está la solución desinfectante y se han adoptado nuevos formatos para la promoción de las ofertas como son las pizarras informativas y los tablilleros. Pese a las consecuencias de la COVID-19 y el impacto del bloqueo a Cuba, Palmares Granma se propone insertarse nuevamente en la preferencia de nacionales y extranjeros, ofertando un producto cubanísimo y de calidad. Susel Dominguez, en directo.